Oye, ¿qué te parece el vídeo de hoy? Es una mierda, es la mayor mierda que he visto en toda mi vida Muy buenas chicos y bienvenidos un día más a Stewie Games Y hay que hacerlo rápido porque este juego así lo exige Porque este juego se llama No Time To Explain ¿De qué cojones va? Pues no lo tengo claro, he hecho una partida rápida Hasta que me he dado cuenta de que he muerto, no sé cómo Vale, el juego trata de, somos este tío Y ese que está ahí en la baba del tiburón somos nosotros del futuro Vale, y hay que superar misiones O sea, puede ser todo el rato en la misma fase parece ser Y hay que ir a la one porque va cambiando Va cambiando en plan, ahora hay unos pinchos, ahora hay un no sé qué Luego aparecerá un boss final Bueno, un show, un show Vale, me caigo, me caigo Te tienes que apoyar mucho de la Rai-Gun Pero como veis pues esto tiene un grado de dificultad ¡Joder! Vamos a ver Esto es una mierda, a ver No sé qué coño está gritando el... ¡No, no! Pero vamos a ver, vamos a ver, hombre de Dios ¡Ja, ja, ja! ¡Por favor! Tío, en serio, ¿qué coño me está pasando? Vale, bien Vale, a ver, he visto que esto se rompe ahora al saltar Vale, nuevo sombrero Me han dado un sombrero de la construcción Eh, tío, va Eh, me estoy poniendo enfermo, eh Os juro y prometo que esto es... ¡Me cago en...! A ver ¡Pero...! ¡Eh, a la mierda! ¡A tomar por culo, tío! Vale, ahora soy un científico loco Dios mío, ¿esto qué mierda es, tío? Esto es muy random Vale, hostia Uf, a ver A ver, Billy Gates ¡Pero por Dios! ¡Pero por Dios! A ver, maldito hijo de p*** ¡Venos! ¡Venga! ¡Me cago en...! ¡P*** vida! ¡Eh! ¡Vamos! Tío, qué manco soy, por Dios ¡Pero vamos a ver! ¡Pero sí, hombre! ¿Entonces cómo salto por aquí yo? Sí, haría ni lo que hago ¡Eh! ¿Te estás riendo de mí, hijo de mi p***? ¿Puedo pasar por arriba? A ver Te lo juro, odio el laser gun este ¡Ah, la mierda! Sabía yo que se podría ¡Uh! ¿Si me consigo un sombrero nuevo o qué? ¿Cómo me pongo el sombrero nuevo? A ver Sombreros Cabezón, más cabezón Coño Pues nos quedamos con este, tío El señor es riquito ¡No! Vale, bien, bien, bien ¡Joder, macho! Este juego es que supera un poco lo absurdo, ¿eh? Vale, no consigo No consigo ese puto ¡Uff! Una mala hostia El tío que grita además ¡No! ¡Vamos, joder! ¡Vamos, joder! ¿Pero esto qué mierda es? Vale, venga, a ver ¿Qué nuevos sombrero hemos conseguido? A ver Pero ¿No me dan ninguna? La cacafuti A ver Vale, a ver Muy bien A ver ¡No, no, 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 no! Eh, me voy a cagar en Satán ¡Joder! Tío, esto es... ¡Me he caído por detrás! Esto ya es increíble, hombre Ole, 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 ole El niño bonito de la Paki ¡Vamos, joder! Venga, va, un nivel más Siguiente ¡Lol! ¿Qué cojones es esto? O sea ¿Me han quitado la puta al Railgun por esto? No, 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 no puedo cambiar ¡Lol! ¡Qué guapo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué epic, tío! ¡Woo! ¡Qué guapo, colega! ¡Qué asco de juego! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué pedazo de arma, tío! A ver Vale, a ver Esto es un poco más complicado Casi, a ver Un poquito más... ¡Ah, no, pero! ¡Dros! Vale, tomo con dos cojones ¡No! Vale, a ver ¡Yuhu! ¡Qué dura mierda! ¡Se había activado el portal! Ahora sí Venga Nacho, me está poniendo a parir Mi alter ego del futuro A ver Vamos a ver Aquí hay que hacer un salto Combinado Vale, no, no puedo combinar saltos Vale, esto hay que saltar Esto va a ser complicado Vale, venga, venga, venga ¡No! ¡Oh, hijo de perra! Vale, venga, va Con dos cojones, tío ¡Señor! Vale, apoya por delante ¡Vamos, vamos! Vale, a ver ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Vaya manitas Vaya... Vale, espera Ahora Calen la puta Vale, así Hay que hacer un poco en plan Salto Sabinilla, boys Sabinilla, boys ¡Ole! 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 Soy una puta superstar, tío ¡Fuck the boss, tete! ¿Coño? ¿Para allá? ¡Ah, no! ¡Hostia, vale! Para abajo Tengo unos saltos que son la hostia ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos con las físicas, coño! A ver Aquí abajo Vale, un portal Esto es extremadamente estúpido, tío Este nivel debería haber acabado hace años Vale, a ver Vale, a ver Ahí Muy bien, muy bien, muy bien Vale, perfecto ¡Ole, joder! Es que La tengo dura Dura Si me está poniendo hasta dura De lo que bueno que soy, tío Casi, casi, a ver ¡Oh, sí, joder! Fuck the fucking pussy Me he pasado el nivel ya, chavales ¿Qué os ha parecido? Este juego es la hostia Es la puta hostia En serio, o sea Yo no quiero jugar a nada más Después de haber jugado esto Voy a... Un poco más Ah, no, este sí Uy, ¿ya me lo he pasado el juego? ¿Es donde está? ¿Sí? A ver Volver a la selección de nivel Vale, ese no lo he hecho Ese es el del principio Vale, no he hecho este Vamos a ver qué hay Vamos a verlo No, coño Es donde hemos empezado O sea, pues ya me habría pasado Todos los niveles Lo que pasa es que no habéis visto el primero Porque creo que no hay más por allí A ver No hay nada más Esto ha sido este pedazo de juego Que aún no he entendido Que he hecho Simplemente He hecho No sé si despedirme O desearos, por favor Que no volváis a abrir este juego En vuestra puta vida Porque en serio Es una mierda Es Una puta mierda Sin más me despido Nos vemos en el siguiente capítulo De Stevie Games No sé dónde voy a colocar esto Seguramente en Juegos de Mierda Que no podéis volver a jugar En serio Por eso os lo juego yo Para que no os dé la bolea a vosotros Me despido Dadle a like Favorito Suscribiros Y nos vemos en el siguiente gameplay Hasta pronto Y nos vemos en el siguiente capítulo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!